Bueno gente, aquí está Gabriela Moreno con eco ¿Verdad? En un vamos a comer Una experta de verdad va a decir Vamos a comer, bueno, esto es un calzone De la calle La Amargura, Pixamanía Dos rojos, muy buenos Y lo trata muy bien a uno Y huele rico Y vamos a comer El mordisco, el mordisco, a ver, de la opinión Está rico Muy rico, gente Se lo recomiendo